Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención. ¿Qué ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión? ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? No me haces menos porque me quieres, aunque serás solo para mí. No me hagas menos ni te me vayas, no me desprecies, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción. Ella se llevó el último aliento con que te canta mi corazón.